Let's go jump, let's go Uno, si se puede, si se puede You can do it, let's go Al aire Tres, otro, tres, uno, otro más Ok, otro más Y aguanta el último Fuera Tranquilo, tranquilo Uno Talla, toalla Carita Es un dolor, es un dolor Es un dolor Es un dolor Es lo que necesita No es un dolor Es un gran punto Para retirar el dolor De la fibra Es un gran clave aquí Hola amigos ¿Cómo están? Les habla Mónica Henao Modelo y boxeadora profesional colombiana Y quiero invitarlos A que sigan a mi gente De boxeo, knockout, informa En YouTube Donde van a poder ver Todos los videos De sus boxeadores favoritos Así que ya saben A suscribirse Besos Contemplar Cres